bueno chicos vamos hacia nicodemo el grupo ya está arriba aquí hay dos senderos pero el más fácil es hacia arriba puesto que está más demarcado entonces vamos a hacer el recorrido es una subida de aproximadamente 20 minutos para los más ágiles y para los más lentos un promedio de 40 minutos ah 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 Allí, a la otra vez. Correte bien de allí y no te vas a soltar de ahí. Le doy un susto. Ahí la dejo con Jorge. Jorge. Jorge, ¿es potenciado? Peor. Ok, ya has mejorado mucho. Yo creo que apoyarte con ese bastón no es como lo ideal acá. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 No, no es, no es, no es, ¿cómo te digo? No es muy comercial. Dime. ¿Y por qué no, Jorge? Porque a la gente que viene acá no le gusta caminar mucho. A nosotros que somos senderistas es diferente. No, sí, claro, pero como todo. Imagínate ellos invertir en trabajo, en horario, en jornada y que la ruta no sea visitada. Entonces... Ay, Yalil. Miren mi foto tan bonita y no vino nadie. Y yo tengo bastantes seguidores. Es eso. De que... Creo que aquí es como coger el día ideal y que la gente salga. Vamos a ver si el otro domingo la gente se anima. ¿Para dónde? Para acá mismo. Los que no vienen para acá, van para Siete Charcos. Vamos a ver si el otro domingo la gente se anima. Es una de bonita. Es una de bonita. ¿Para dónde se va a decir la de peritos son por favor? Le hicimos iniciando año. Uff. Sí, así es. Sí, ahí, 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 ahí está bien. Pero no alcanzo. Entonces aquí. La pata no me alcanza. O aquí. Sí. Es que yo soy patito. Sí, papá. No me alcanza. Y eso es de que me va a dar como un chundo esto. Sí. ¡Gracias! ¡Listo, el que sigue! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo, el que sigue! ¡Listo, el que sigue! ¡Diana, dale! ¡Listo, el que sigue! ¡Listo, el que sigue! ¡No, ya apague! ¡Vaya que aquí te estoy grabando! ¡Oh, mejor que ya te está grabando! ¡Tripe de la puerta y que no de suerte! ¡Si se pasa por ahí! Si, si pasa por el vídeo Espera Yalile que la compañera pase Bueno chicos este es el paso más duro Por lo que tenemos que subir con cuerda Acuérdate de los nudos Hágale listo 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 La contratamos por el día Yo veo que sabe más bien como con un grupo especial Si ya con gente me va a estar Si, también Me gusta más que el de Aguita Deliciosa Claro, ese es nacimiento, pas niño El sabor El sabor de esa agua es diferente Es deliciosa Es deliciosa Es deliciosa El sabor de esa agua es diferente El sabor de esa agua es diferente Es deliciosa El sabor de esa agua es diferente entonces aquí está la caída de la sirena ahorita desde abajo podemos ver como esa caída es linda la caída de la sirena la caída de la sirena con la configuración una hora y media grabando entonces lo tengo en 4k creo que 60 y ya más que suficiente pero lo más chistoso es que esa misma configuración en la 12 da media hora entonces tengo que hacer una otra vender esta y hacer una nueva once ya esta tiene hora de grabación ya está listo 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 listo ya está listo la caminata por el río. ¿Cuántos? 20 minutos. Unos de 20 minutos. Diana, Diana y Yalile se van con el guía. Como tú tienes esos zapatos, ustedes se van junto al guía. Y el resto pues yo voy con ellos porque ya son más ágiles para caminar. Siempre mira cómo crees, cómo sientas que sea más fácil para ti. ¿Listo? Porque el guía se puede meter por cualquier lugar y tú pues... ¿Entonces? Bien o no? Bien. Ah, bueno. Ve que tú con Yalile y con Diana y yo me voy con nosotros tres. Vamos. Ya. No se tiene o no me tengo. No. No, él se queda y nosotros seguimos. ¿Listo? Mucho cuidado. No tengo mucho cuidado. Sí, 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 yo sé qué. Vámonos. Vamos a ver si se anima Diana o no. Vamos a ver si se apparently. Vámonos. ¡Vámonos. ¡Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! 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 Veúco save!-4,-5,0... ¡Vámonos! Pero no te doño el Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video